Sparking Zero, el fuego renace Un nuevo comienzo a poder no se deshacer De las cenizas cruceros volverán El destino del mundo en nuestras manos está Sparking Zero, la salitivita El grito del guerrero, la fuerza se agita Porque 17 años de sueños, pero Ahora es el momento de Sparking Zero comenzó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡This should be fun! ¡Gracias! ¡I am not done yet! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!